Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo, tarde de contarte Cómo se mueren las luces del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Visita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como y me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelve más Quiero morirme Quiero morirme Quiero morirme